Un profesor con unos kilos de más está decidido a bajar de peso, pero sin la necesidad de dejar de comer o hacer el más mínimo ejercicio, por lo que trabajará para crear la fórmula milagrosa. Así que de la mano de Tom Sidiak, director de películas como la de Mentiroso Mentiroso, te presento el profesor Chiflato. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. La historia arranca con la comedia a tope. Nos ponen a Memocho amaquillado y entrenando a t***, ya que lo ridículo es parte fundamental de esta película. Luego conocemos a nuestro simpático protagonista, el grandioso Sherman. Un tipo con unos cuantos kilos de más que es profesor de una universidad y se motiva todas las mañanas viendo videos de gente haciendo ejercicio. En corto pasamos a la escuela, resulta que un montón de ratas andan sueltas. Una entra al pantalón de este chico que anda ligando y resulta bastante bien, ya que mágicamente se transforma en una pinga y a la chica que es toda una pícara le gusta. De inmediato todo se vuelve una locura, como si estos redores fueran unas ratas salvajes asesinas. El director todo cagado del coraje grita que les lleven a Sherman. Él anda muy a gusto saludando a los estudiantes. Como cortesía, el director nos regala una toma directa a su trasero. Cuando llega a la escuela se encuentra con todo el desmadre que se armó por los hamsters. Como dato curioso, los efectos computarizados de esta película sirvieron de inspiración para Andy Muschietti, el director de la película de Flash del 2023. ¡Uy sí, claro! El caso es que el profesor diga con los estudiantes y recuerda que cerró perfectamente las jaulas y luego giro. Al parecer no sordes tanto, sino también sordo. Resulta que no escuchó decenas de rejas abrirse. Por suerte la pequeña Shelly fue la única que no pudo escapar. Según con los experimentos realizados, ya perdió algunos kilos. La nueva forma está reconstruyendo el ADN del roedor, aunque no nos dice ni qué fórmula es, ni bajo qué argumento científico. Sherman llega con el director ya que está enfadado porque el profesor solo sirve para romper las sillas y hacer tonterías. Le informa que su mayor donante dejará de enviar cheques a la escuela porque se asustó con los roedores. Por suerte hay un viejo millonario que se interesa en el trabajo de Sherman, que consiste en bajar de peso sin hacer dietas ni ejercicio. Si su póstima funciona, donarán 10 millones de dólares. A la par vamos viendo cómo una rata le tira cagada el café del decano. El buen Sherman intenta decirle, pero como el director anda al pedo, deja que se tome el café y rematan el chiste con el pobre roedor cayendo a la taza. Pasamos con el profesor anormal. Al parecer escribe de abajo hacia arriba y como su estómago no tiene nervios, no se da cuenta que le está cagando toda. Afortunadamente acaba la clase. Para relajarse un poco, saca una barra de snicker del cajón secreto. Incluso nos tiran un comercial muy descarado. Intenta tirar el papel al bote. Como no lo encesta, se agacha para recogerlo. Y en ese momento surge el amor a primera vista. Queda idiotizado al ver la figura de la chica. Se pone tan nervioso que tira todo. Ella se llama Carla. Es profesora de química y muy fan de Sherman, ya que lleva años siguiendo su trabajo. Paradójicamente su trabajo sobre la reducción de peso lo hizo famoso, sin que hubiera ni siquiera una sola prueba de que estos experimentos están funcionando. Y él es el claro ejemplo. A la siguiente escena conocemos a la familia de Sherman. En corto se arman un debate filosófico entre lo bueno y lo malo. En que el mundo tenga personas con sobrepeso. Ya que para el padre de Sherman debe haber variedad entre personas pequeñas, altas, gordos y flacos. Sin embargo, Sherman quiere bajar de peso. No por verse bien, sino por salud. Ya que las personas con sobrepeso excesivo, como toda su familia, viven mucho menos que alguien que solo tiene sobrepeso. Ante tal argumento, al padre no le queda de otra que responder de la siguiente forma. Como esta película es de los noventas, en ese entonces los pedos eran graciosos. Así que la escena se convierte en un concierto de gases, hasta que el viejo se caga encima. Cuando se va, su vieja le dice que es un chico bastante guapo, que a sus 35 años se ve muy bien. Que recuerda que la belleza interna es mejor, pero que igual tiene mucha hermosura por fuera. Todo motivado se va a casa de Carla. Nuestro simpático protagonista resultó ser todo un acosador. Le dice que tomó su dirección de los archivos de la escuela, para pasar a verla. Por menos de eso ahora vas a prisión, y más siendo él. Aunque nosotros se lo pasamos, ya que en los ochentas no habían redes sociales. Los teléfonos móviles eran escasos, así que había que ingeniársela para ligar. Lo más destacable de esta charla es que Carla es soltera, tiene 30 años, y quedan en ir a un restaurante llamado El Grito. Sherman se pone tan feliz que comienza a cantar, que cenará con Carla el viernes, y que es su mujer. Para poder comprender la felicidad del profesor te tiran spoilers. Más adelante en la película, su madre comenta que tiene 35 años, nunca ha tenido novia, jamás ha estado con una chica. Y que tiene la caja llena de cemento, porque ni las manos puede usar, ya que ni siquiera se alcanza. Pobrecito el Sherman. Una noche ve varios comerciales sobre cómo bajar de peso, hasta que se tapa con una película en la playa. En ese momento se imagina cómo sería su apasionada vida a un lado de Carla. Para él sería perfecto, lástima que para ella no. Por suerte Sherman es muy empático, por lo que en ese momento decide bajar de peso de la forma correcta. Así que se viene la secuencia de su duro entrenamiento, como si quita de los ochentas. Al principio todo es difícil. Aquí hay que hacer un paréntesis para resaltar lo bien que se le ve el traje. El caso es que la perseverancia, el esfuerzo y una mente decidida lo llevaron a poder hacer los ejercicios de la forma correcta. A bajar de peso no, pero por lo menos ya pudo hacer el ejercicio. Esta secuencia nos resumió cuatro días de la vida de Sherman. A ese paso en cuatro meses podría alcanzarse la pinga. Yo no creo. ¿Y ustedes? Pasamos al grito. Luego de un rato de nada bueno presentan al verdadero villano de esta película. Este simpático comediante que hace la cara más fea de lo que ya la tiene, para dar risa. Igual se burla de los efectos del público, cosa que le gusta mucho a Sherman. Sherman disfruta ver cómo se burlan de los demás, hasta que pasa a ser el centro de atención. Igual el comediante no se contiene con él. Le tira un chiste tras otro de este estilo. Es tan obeso que cada vez que da vuelta es su cumpleaños. En ese momento Sherman se da cuenta que reírse de los demás no estuvo bien. Que la felicidad que sintió por unos breves segundos causó el dolor interno de otra persona. Dándose cuenta que esa breve felicidad no valió la pena. Cuando deja a Carla en casa tiene la moral por los suelos. Se siente humillado y fracasado. Pero ella le dice que el cómico es un idiota, que podrá hacer todo lo que le dijo. Pero que igual es muy inteligente. Al llegar a casa hundido en la depresión se pone a comer todo lo que puede. Ve un programa médico e imagina que lo están atendiendo. No para de subir de peso, hasta que hace caca a todo el hospital. Enseguida se convierte en King Kong con sobrepeso, destruyéndolo a todo. Se dirige para tomar a su amada chica, aunque realmente agarra una piernita de pollo. Y como recordemos que estamos en los 90 se viene un chiste de pedos. Por alguna extraña razón, este sueño lo llenó de motivación. Enseguida se va al laboratorio, hace cosas científicas que ni el guionista entiende. Hasta que logra crear un líquido radiactivo con el que solucionará sus problemas. Al tomarlo se transforma en el simpático Eddie Morphill. Un actor, director de cine, comediante y cantante estadounidense. Quien llegó a meterle color al cine de los 80 y los 90. El caso es que está recontento por ser delgado. Es una completa maravilla, incluso ya puede verse el pepino. En corto se viene una secuencia de Sherman adaptándose a los poderes que trae ser delgado. Luego de eso se encuentra con Carla. Le dice que Sherman salió, que él se llama Body Amor. Le invita a salir el grito. Al parecer Carla es muy buena persona y no puede decirle que no a nadie. Así que acepta salir con él esa noche. Lo malo es que en ese momento la transformación comienza a acabarse. Por lo que mejor la echa de laboratorio. En el salón los estudiantes, que claramente son adolescentes entre 14 y 45 años. Andan desesperados porque el profesor no llega. Cuando lo hace vemos que el director está de infiltrado. Se entera que no ha dado clases por dos días. Y que tampoco hará nada en esa hora. A la salida se topa con Carla. Ella anda preocupada por las burlas que le hicieron en el grito. Él le pide que relaje la raja que ya quedó superado. De paso le dice que Body Amor es un encanto que debería salir con él. La muy desconsiderada le dice que Body es muy guapo, apuesto y está en forma. Así que concluyen que sí saldrá con él. A la siguiente escena Body anda al tiro manejando un Ferrari. La sorprendente de todo es que estar delgado no solo te hace saludable. Sino que también te da la capacidad de estacionarte de la forma más fachera posible. Sin embargo, a pesar de su entrada épica, Carla lo manda al carajo. Resulta que lleva una hora esperándolo. Por suerte basta con pedirle perdón de rodillas para dejar el enojo en el pasado. Una vez dentro pasa a la escena el cómico de la cara fea. Comienza con su rutina de burlar y criticar a todo el público. Body se recaga tanto de risa que lo interrumpe. Le comenta que estaría tan bueno hacer comedia a la inversa. Y él le tira como chiste que tiene los dientes tan bonitos. Que parece que su madre durmió con un caballo. Todos se ríen de eso. Cosa que no le gusta al chico. Todo se pone tan intenso que se vienen los chistes sobre madres. Cosa que era muy habitual en los noventas. Tu mamá es tan obesa que fue a un restaurante y le ofrecieron un descuento de grupo. Tu mamá es tan obesa que necesita una guía turística para encontrar su trasero. Después de eso, la cosa se calienta. Es hora de resolverlo de forma civilizada. Y eso es con el uso de la violencia. Afortunadamente, otro de los superpoderes que te da estar delgado es el saber pelear. Y en corto lo pone a dormir. Aunque claramente vemos que es un doble. Que le saca por lo menos medio metro a Body. Después de los aplausos por su comportamiento civilizado. Carla le dice que en los ojos ve algo muy especial. Y le pega un buen besote. Lo malo es que comienzan los cambios. Su labio se inflama en corto. Hasta la panza está saliendo. Así que mejor sale corriendo. El chico que vimos al inicio de la película vuelve a salir después de 40 minutos. Para darse cuenta que un tipo está utilizando la tarjeta de su profesor. De inmediato va a reclamarle. Se sube al Ferrari. Pero su pieza es gigante. De pura suerte logra librarla. Ya que el Ferrari entre ratos mide 2 metros de ancho. Y cuando es conveniente se reduce a 30 centímetros. Lo malo es que no puede soportar el peso del profesor. Por lo que tienen que llamar a los servicios de emergencia. Para que puedan sacarlo. Una vez de vuelta en la escuela. El director le dice que lleva un día más haciéndose pendejo. Y bueno se enteramos que usó la tarjeta de la escuela. Para rentar un Ferrari a 2 mil dólares por noche. Unos 40 mil pesos mexicanos. Si le sumamos la inflación. Serían 300 mil pesos mexicanos por noche. De esta conversación sacamos que el viejo millonario. Quieren ver a Sherman el viernes en el comedor del hotel. Para que le cuente sobre su trabajo. Y ver si le da los 10 millones de dólares. El director le advierte que si la caga. Va a tener que comprar un barco para usar de ataout. Porque lo mandará derechito al otro mundo. Va con el estudiante. Le comenta que él intencionalmente probó la fórmula para adelgazar. Porque andaba deprimido. Y todo por culpa del amor. El chico le comenta que si siente algo por la profesora Carla. Solo debe decírselo. Queda seguro si le hace caso. Igual le pide que ya no se transforme en body. Porque su nivel de testosterona sube. Y se convierte en una persona que no puede ser controlada. El profesor comenta que ser body amor es fabuloso. Que Carla lo mira con amor. Pero promete que ya nunca más tomará la fórmula adelgazadora. A pesar de que eso le cueste perder la oportunidad. De sentirse amado. Luego se va a ver a Carla. Lo malo es que ya en corto le pregunta por body. Le cuenta que salió con él y se la pasaron bien. Pero los labios se le inflamaron y tuvo que salir corriendo. Que le molesta que no se tome el tiempo de llamarle. Como cree que body se alejó porque ya no la quiere se pone triste. Al genio de Sherman se le ocurre la brillante idea de invitarla a cenar con su familia. Obviamente Carla nunca se niega una salida gratis. Así que acepta. Pasamos a la gran cena familiar. Que con tanta comida acabarían con el hambre en media argentina. Lo malo es que esta gente es muy ocurrente. De entrada le preguntan a Carla si tiene relaciones con Sherman. Que ese muchacho está cargado de cemento. Y ya le hace falta. La abuela agrega que ya lo hacía todos los días. De paso le pregunta que si cuantos hijos piensan tener. Que si donde será la boda. Y que si cuantos hombres han conocido sus caderas. La conversación avanza tanto y tan lento. Que tienen que cortarla con un poco de comedia de la mala. Al salir le pide disculpas por su familia. Ella le pide que relaje la raja. Que no pasa nada. Que toda la noche ha estado pensando en body. Que extraña sus hermosos ojos. Sherman como atado a un buen amigo le pide que se calme. Que él se encargará de buscar a body. Como agradecimiento le da un beso que llena su corazón de amargura. La persona que le gusta no más sus sentimientos. Sobre el físico delgado de un tipo que acaba de conocer. Mientras tanto en el laboratorio. El chico escucha un extraño ruido. Al ir a ver se encuentra. Con que el maestro falló a su promesa. Se ha transformado en body. Para acabar de cagarle esa noche. Tenía que ir con el viejo millonario. A contarle de su trabajo. Body le dice que le vale pito esa reunión. Que irá a repartir amor. Y como se niega a dejarlo y lo deja encerrado. Se ha vuelto un completo loco. Carla llega a casa. Para encontrarse con que un jardinero vandalizó su hogar. A la siguiente escena. Carla y Sherman van al hotel. Lo malo es que él quiere llevarla a la habitación. Para platicar a solas. Por esas cosas del destino o del guion. En ese mismo lugar. Está el director muy preocupado. Porque Sherman no ha llegado. Carla le pide que relaje la raja. Que el body amor sabe todo sobre el trabajo del profesor. Por lo que en corto se va a sacar la donación de 10 millones. Ahí le dicen que él es el que está detrás de toda la investigación. Para ser más gráfico. Le dice que un cerdo sabe bueno. Pero causa brazos asquerosos de gelatina. Como los que tiene la señora. Igual hace mucha papada. Para terminar el ejemplo. Agrega que con una sola sustancia. Puede terminar con todos esos males. Y quedarán como siempre ha soñado. A pesar de su grosera presentación. Todos quedan encantados. Incluso el viejo dice que es brillante. Que solo necesita que demuestre que su fórmula si funciona. Y lo verá en el baile que se celebra el próximo día. El director le dice a body que correrá a Sherman. Para que él se quede en el trabajo. El pedo es que en el baño. Carla escucha como las chicas dicen. Que el body amor les dijo que podía con las 3 al mismo tiempo. Lo que obviamente la recaga del coraje. En corto le pega una cachetada. Resulta que el body amor. Es igual de pervertido que el Sherman. Pero con más confianza. Así que le dice que pensó que podrían hacer actividad de 5. Que body amor tiene mucho amor para todas. Obviamente lo manda el carajo. Pero él se queda con las 3. Unas horas después se armó una fiesta en casa. Que mató los videos motivacionales de Sherman. Body amor anda todo loco. Al amanecer Carla llega a buscar a Sherman. Para contarle lo que le hizo a body. Pero él está muy a gusto durmiendo con las 3 chicas. Haciendo una clara referencia predictiva. A esas amigas que se van de vacaciones con su sugar daddy. Lo malo es que se da cuenta de todo el desmadre del profesor. Le dice que es un cerdo al igual que body. Pero en sentido figurado no literal. Ya que cree que ellos comparten mujeres. Y no quiere verlos nunca. Cuando llega al laboratorio ve que ya lo corrieron de la escuela. El nuevo profesor será body amor. El rector le dice que jamás será contratado en otra universidad. Lo que pone triste al profe. Su transformación terminó con todo tipo de relación que tenía. Y podía llegar a tener con el verdadero amor de su vida. La única mujer que le dirigió una palabra sin juzgarlo. Y lo miró con respeto. Y ahora se quedó sin ella y sin trabajo. Vuelve a casa a ver sus videos. En eso se topa con el video de body. Donde le dice que deja de comer. Que anoche vivió el mejor momento de su vida. Que no tiene ni idea de cuánto placer sintió. Que lo que debe hacer es volver a consumir la fórmula. Y regresa a la fiesta. Que se una a él porque body amor lo ha superado. Y jamás podrá vencerlo. El profesor se enoja. En corto se va al laboratorio. Para tirar al carajo todo el trabajo de su vida. Comenta que irá a la fiesta. Recuperará el cheque. Conseguirá su trabajo y recuperará a Carla. Agrega que ya no bajará de peso de forma fácil. Que mejor tomará malteados para reducir unos kilos. Pero resulta que body siempre estuvo unos pasos adelante de él. Le puso de la fórmula a la lata. Ahora amor está de vuelta. Dice que sacó la cuenta. Si toma medio litro de la fórmula. Se librará para siempre de la estúpida de Sherman. Y para que el chico no se meta lo pone a dormir. Mientras tanto en la fiesta. La madre de Sherman le dice a Carla que se ven igualitas del mismo color. El pedo es que llega body todo loco. Grita que está por comenzar el espectáculo. A la par el chico ve que el porcentaje de testosterona de amor anda por 60.000. Lo que quiere decir que está por las nubes. Ya que según Wikipedia el porcentaje normal es entre 300 y 1000. Así que sale corriendo. De paso toma el traje de Sherman. Body les dice que todos los conocen. Se pone los lentes. Pero siguen sin saber quién es. Les dice que en la mañana pesaba 200 kilos. Y un solo trago solucionó su vida. Y ese trago se llama body el tónico maravilla. En ese momento comienza con la cuenta regresiva. Sherman está por salir. Toma el tónico. Y mágicamente regresa a la normalidad. Ahí les dice que serán testigos de cómo un obeso desaparecerá para siempre. Por suerte lo detiene el chico. Grita que ese hombre quiere acabar con la vida del profesor Sherman. Así que por salamero le cierra la boca. Por suerte no se da por vencido. Le receta una cachetada. Cuando le iba a devolver el golpe. Lo detiene a la mano de Sherman. Ahí comienza una batalla interna. Entre el ego desmedido de Body. Y la simple empatía del profesor Sherman. Con unos grandes efectos especiales. En ese momento Sherman aumenta su ki de golpe. Y gracias a eso reaparece. El bien ha triunfado. Le dice a todos que en la búsqueda de bajar de peso sin el menor esfuerzo. Fue que tuvo éxito. Sin embargo el egoísmo y el rechazo que guardó todo ese tiempo en su corazón. Crearon a Body. Lo que los llevó a darse cuenta que no está preparado para ser delgado. Porque Body no era otra persona. Era lo que él quería ser. Como lección nos deja a todos los oyentes y espectadores. Que lo importante en la vida no es estar contento con cuánto se pesa. Sino con uno mismo. Amarte a ti sobre todas las cosas. Es tu verdadero camino ninja. Para después marcharse derrotado del lugar. Pero resulta que a Carla si le gusta a Sherman. Y corre para detenerlo. Por suerte el chico igual llevó a su saco. Y esa gran película termina con el buen Sherman y Carla. Siendo felices por al menos una noche. Y aunque su trabajo fue un fracaso. Aún así le darán el cheque por los 10 millones de dolarucos. Terminando con eso esta gran historia. Y así es como termina esta historia. De like y suscríbanse.